Y ese es el sabor joven de la cumbia, Sabores Cumbia Y el saludo es para el sonido Ha pasado mucho tiempo y este inmenso amor no morirá Ese amor que sentiste por mí nuevamente renacerá Y ahora tú, mi amor, nuevamente me dirás otra vez que no Al recordar lo que pasó, no me perdonarás porque te hice sufrir Cada noche que me acuesto y no pueda dormir Ha pasado mucho tiempo y me estoy imaginando En el día en que vendrás nuevamente me dirás que no Ahora estoy arrepentido por haberte engañado Ahora busco tu perdón, no llenas más mi corazón Y para el perrón de los sonidos en Texmeluca Emanuel Ávalos Escucha esto Y desde mi corazón Hasta tu corazón Sabores Cumbia Ha pasado mucho tiempo y este inmenso amor no morirá Ese amor que sentiste por mí nuevamente renacerá Y ahora tú, mi amor, nuevamente me dirás otra vez que no Al recordar lo que pasó No me perdonarás porque te hice sufrir Cada noche Cada noche que me acuesto y no pueda dormir Ha pasado mucho tiempo y me estoy imaginando En el día en que vendrás nuevamente me dirás que no Ahora estoy arrepentido por haberte engañado Ahora busco tu perdón, no llenas más mi corazón Y el saludo va Para mi carnalito Cristian Pedraza No me perdonarás porque te hice sufrir Y el saludo va Para mi carnalito Y el saludo va Para mi carnalito ¡Gracias!